En una tranquila tarde de otoño, Alex se encontraba en la cocina preparando la cena. Intentaba replicar la receta de espagueti al pesto, que su madre solía preparar cuando era niño. Ya han pasado más de 10 años desde ese sombrío lunes, en el que internada por una compleja enfermedad, su madre perdió la batalla en el hospital. La nostalgia lo envolvía, trayendo recuerdos de tiempos más simples y felices. De repente, el sonido de su teléfono cortó la tranquilidad de ese ambiente melancólico. La voz de su padre sonaba tensa. Le pregunta apresuradamente si está viendo las noticias. Confundido, Alex secó sus manos y caminó hacia la sala, encendiendo la televisión. Lo que vio lo dejó helado. Las noticias mostraban la imagen de un enfermero esposado siendo llevado por la policía. En el año de 1998, a sus 25 años, Alex enfrentaba la posibilidad de perder a su más grande mentor y amigo, su padre. Fue entonces cuando apareció un enfermero cuya presencia irradiaba cierta calidez y seguridad, ofreciéndole palabras de aliento cuando más lo necesitaba y mostrando una empatía que parecía nacer del alma. Por más de seis días, cada noche, después de aplicar las medicinas a su padre, el enfermero conversaba con Alex. De esta manera, encontró la fuerza para enfrentar cada noche en el hospital, creyendo firmemente en la recuperación de su padre. Infortunadamente, la salud de George hasta ese momento no mostraba mejora alguna. Alex, dedicado a velar la salud de su padre, lo acompañaba cada noche después de salir del trabajo. Y así, entre las ocupaciones y preocupaciones diarias, pasó más de una semana. Contra todo pronóstico, su padre comenzó a mejorar. Era un milagro que Alex atribuía a la ciencia, sus oraciones y la fe. Una fe que, según él, se renovaba cada día con las palabras de esperanza y apoyo que recibía. Para el joven, fue desconcertante y algo extraño. En esos días transcurridos, no volver a ver al enfermero, ni en las salas, ni en los pasillos del hospital. Al preguntar al personal de turno por el paradero del enfermero, le decían que estaba de licencia por unos días. Ya había perdido a su madre y agradecía el poder contar aún con la compañía de su padre. La vida continuó y las visitas al hospital quedaron atrás. Cuatro años más tarde, George había avanzado en su vida, fortalecido por la prueba que había enfrentado. Pero una tarde tranquila, mientras cambiaba de canal en la televisión, su mundo se detuvo. Un reportaje noticioso revelaba la captura de un enfermero condenado por más de 40 asesinatos. Un asesino en serie que había utilizado su posición para cometer actos inconcebibles. El rostro del criminal llenó la pantalla y George sintió como el suelo se desvanecía bajo sus pies. En el apartamento de Alex, el sonido del teléfono llena el espacio y lo inunda con el vibrante tono. Su padre le pide que encienda la televisión. La noticia golpeó a Alex como un puñetazo en el estómago. La desconcertante noticia de que el hombre que había sido su consuelo era en realidad un monstruo capaz de las peores atrocidades. La confusión, el horror, la traición y una profunda sensación de pérdida lo inundaron. Las memorias de aquellos días en el hospital adquirieron un matiz siniestro, teñidas por la verdad de los crímenes del enfermero. Era un caso desconcertante y llevado a una realidad oscura. Consumido por la necesidad de confrontar esta realidad, Alex comenzó a investigar, adentrándose en el oscuro mundo del enfermero asesino. En el año de 1977, un joven de New Jersey enfrenta una adolescencia difícil marcada por la muerte de varios seres queridos, incluida su madre. Estos eventos desencadenan intentos de suicidio y una fascinación obsesiva por la muerte. Diez años más tarde, comienza su carrera como enfermero. A pesar de su turbio pasado emocional, es considerado como un trabajador competente y dedicado. Durante los años 90 y principios de los 2000, trabajó en varios hospitales de Nueva Jersey y Pensilvania. Sin embargo, al pasar del tiempo, un patrón siniestro comienza a surgir. Pacientes que deberían recuperarse, misteriosamente, empeoran y mueren. Lo que descubrió Alex lo dejó atónito. El enfermero había seleccionado a sus víctimas, a los pacientes más vulnerables, creyendo en su mente perturbada que los liberaba de su sufrimiento. ¿Pero el padre de Alex había sido la excepción? Esta posible dualidad del enfermero como cuidador y asesino, planteaba preguntas sin respuesta sobre la naturaleza del bien y el mal, la moralidad y la locura. Pero entonces, una idea comenzó a formarse en su mente. Una sospecha aterradora sobre la enfermedad de su padre, que milagrosamente había comenzado a mejorar justo después de que el enfermero dejara de asistirlo. ¿Había sido realmente una coincidencia? Nadie sospechaba que el metódico enfermero estaba asesinando pacientes en el hospital Sandluc. Pero una noche, una enfermera encontró frascos con medicación en el cesto de la basura, en el ala del hospital que estaba a cargo del enfermero. Una posterior investigación demostró que él los había robado. La dirección médica de la institución le propuso un trato, que si renunciaba a su cargo, le darían una recomendación neutral. De lo contrario, sería despedido. Optó por renunciar y fue escoltado hasta la puerta principal del hospital. Diciembre de 2003. El enfermero es arrestado y finalmente enfrenta la justicia. Durante los interrogatorios, admite haber asesinado a al menos 40 pacientes, aunque las estimaciones sugieren que la cifra real podría ser mucho mayor. Las autoridades creen que pudo haber estado involucrado en la muerte de hasta 400 pacientes. Varios de ellos estaban bajo sus cuidados en el Warren Hospital en Philipsburg, New Jersey. Mismo hospital donde estaba internada la madre de Alex. En 2006, fue sentenciado a 18 cadenas perpetuas. En la complejidad del alma humana, reside una dualidad inquietante. Algunas personas, en un oscuro rincón de su ser, albergan el gen del mal, una predisposición a cruzar los límites de la moralidad con una facilidad desconcertante. Demostrando que, bajo ciertas circunstancias, la línea entre el cuidador y el verdugo puede volverse peligrosamente difusa. La historia de Alex sirve como un sombrío recordatorio de que, aunque la luz puede existir en la oscuridad, la oscuridad también se encuentra dentro de aquellos que menos esperamos. La historia de Alex sirve como un sombrío recordatorio de que no se encuentra dentro de los límites 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 de los límites. Gracias. 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 Gracias.